Querido diario, hoy sentí algo que nunca imaginé que fuera posible. Wow, perdedor, no creo que quieras leer tu diario en voz alta, te oímos. Pero él no puede oírte. Ah, bueno, yo siempre quise saber los jugosos secretos de esta celebridad. Oh, laps, laps, déjame oír. Me encontré fusionado con el factor de cuatro. Convertirme en número fue para mí una revelación. Comprendí lo que hay realmente dentro de un presentador. Contienen, contienen. Bueno, se hace tarde, te lo diré mañana, diario. Espera, o sea, ¿en qué peluda situación se combinó con cuatro? Ni idea. Pero, Dona... ¿Dona? Eso era lo último escrito en su diario. Ay, viejo, parece que debo buscar nuevo material de lectura. ¡Hola a todos! ¡POR ME AGARRE PERDEDOR! ¡Qué felicidad que te eliminara! ¡Podemos ser amigos ahora! Yo también, perdedor. Me agradas ocho veces más que ganador. Estoy tan feliz de que estemos todos juntos en la salida. Bueno, yo no. ¡¿Cómo te atreves?! No, lo que quise decir es que deberíamos estar juntos allá afuera. ¡¿Ah?! Brazalete, lo que intento decir es que intentemos escapar de la salida. Tenemos la fuerza... Lu, tienes razón. Podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. ¡Sí! ¡Qué brillante! Y vea, Lu, yo reuniré el refrigerador, cono de tráfico, baterías, lanzabengalas y el mohoso pastel de crema inglesa para apilarlos hasta la boca de Cuatro. Qué plan tan extrañamente específico, pero hagámoslo. Oye, Cuatro, ¿puedes recuperar a todos los elimin... Ay... Ay, guau, te ves un poco... ¡Gordís! ¡Para ti soy gordís! Ay, Dios. ¡Aaah! Equipo Yelito perdieron la última vez, así que los votantes decidieron eliminar a uno de ustedes. ¡Tenemos 39.850 votos! Bolsa de vómito y bombita están a salvo y obtienen motas de polvo. Entonces, ¿quién se irá? Espero no ser yo. Sé que quizás decepcione a mi equipo. ¡Clamito! ¡Cállate! Pero también estás a salvo. Au, au. ¿Cómo va el apilamiento? No sé, amigos. Yo... Guau. ¿Sabes, Grappy? Tal vez tú estés un poco, un poco gordito. Sí, Serillo tiene razón. Ay, Perdedor, eres más pequeño. Sube tú. ¡Bien! ¡Sí! Perdedor, toma esto. Perdedor, 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 perdedor. Desde aquí veo la boca de cuatro. Por ahí escaparemos. ¡Oh, Dios mío! Pronto podremos escapar y ver el mundo exterior y ver a Yelito. ¡Oh, Dios mío! Guau, brazaleto, pon tu alma en calma. Tienes que parar el modo hiperventilación, ¿sabes? ¡Pero, Serillo! Si escaparas, podrías disfrutar de la nueva colección de flor. ¡Zapatos súper derrapante cibla! Chicos, aún no alcanzo la boca de cuatro. Podrían lanzarme más cosas. ¡Oh, oh! Ya no hay nada que lanzar. Lápiz, Serillo, ustedes son las más altas. ¿Pero qué pasó con mi tiempo de descanso? Háganlo o las dos van a ser degradadas a viembro. ¡Claro que sí! Dona, Gelatina y Esponjita. El que obtenga más votos de ustedes se irá a Dios y dejará su equipo con cinco miembros. ¡Como sea! ¡No me comoces! ¡Gelatina! ¡Debería ser más amable! ¡Como sea! Igualmente, Gelatina está a salvo, pero por su actitud insolente no recibirá ninguna mota de polvo. También Dona está a salvo. Como sea. ¿Qué? ¿Eso significa que yo estoy fuera? Como sea. Lamento haberlos decepcionado. No quise hacerlo. Es que me sentía muy solo. Esponjita, obtuviste el récord de 22,845 votos. ¡Así que estás fuera! Todavía no la alcanzamos. No se preocupen, chicos. Lou y yo ayudaremos. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué asco! Creo que Esponjita acaba de ser eliminado. Chicos, hay que pasar a través de Esponjita. Está conectado con el mundo exterior. ¿Qué hablas en serio? Eso es absolutamente repugnante. ¡Sí! ¡No se puede! ¡Cambio y fuera! Chicas, enfréntenlo. La boca de cuatro está muy lejos. Esponjita es la única salida. ¡Ay! Es todo. Ya me voy. Yo también. ¡Wow! ¡Wow! ¡Chicos! Los agujeros de Esponjita se estiran. Podemos pasar por ellos. ¡Wow! Mmm... Fueguito Junior. Quizás no conviene que suba por aquí. Esponjita es muy inflamable. ¿Qué? ¡Ay! ¡Por favor! Por mi tormenta de nieve. Cuatro al fin tiene dificultades para hacer algo. Eso tengo que verlo. Esponjita es el competidor más grande en ser eliminado siete veces. Bueno, saberlo. ¿Qué está pasando? ¡Estoy asustada! ¡Es perdedor! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Qué bueno es volver a verlos! ¡Extrañaba! ¡Estas criaturas infundas escaparon de la salida! Estoy enojado a otro nivel. ¡Sálvame, chelito! Chicos, rápido. Tenemos que defender a nuestros compañeros. ¡Ayúdame, Pleggy! ¡Ay, no! ¡Estoy retrocediendo! ¡No! ¡Ay, no! ¡Retrocedo! ¡No! ¡Ay, mi hermoso plegado! ¡No! ¡Cómo pude dejar que esto pasara! ¿Qué es eso? ¡Hola, chicos! Hola, Fueguito Junior. Me disculpo por no concederte permiso antes para pasar por Esponjita. Ahora me doy cuenta de mi torpeza y en este acto te otorgo el tan esperado permiso. ¡Sí, asombroso! ¿Qué pasa, Esponjita? ¿Cómo puedes estar sufriendo en este momento? ¡Estoy qué ardo! ¡Wow! ¡Me alegro que finalmente haya subido tu autoestima! ¡Disculpa por dañarte físicamente, Esponja! ¡Fuego! 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 ¡Auchy! ¿Cuatro? ¡Toma un juguito para que te sientas mejor! ¿Cuatro? ¡Ah! ¡Ustedes dos demonios deben regresar a la salida! ¡Debemos correr! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Sal de mi camino! ¡Nos estoy persiguiendo! ¡Vete para allá con los otros fans! ¡Oye, no me ignores! ¡Hola a todos! ¿Están cansados de luchar por un tonto premio? ¡No! ¡Luchamos por una BTIE! ¡Lo que es genial! ¡Oye, pero de verdad es tan genial! ¡Ah! ¡Mmm! Bueno, sí, eso creo! ¿No preferirían luchar por esto? ¡Por mi gordita! ¡Quiero tanto ese poder que vuelo! ¡Amiga, yo también! ¡Chicos! ¡No deberíamos confiar en este dos tan fácil! ¡Estoy de acuerdo con BTIE! ¡Ni siquiera sabemos nada sobre él! ¿De dónde viene? ¿Qué intenciones tiene? ¿Es un presentador calificado? ¿Acaso sabes las respuestas a esas preguntas con respecto a cuatro? Aún así, construiste un cohete y fuiste a la luna para obedecerlo. ¡Linda historia! ¡Bueno, yo maduré y aprendí! ¡No te preocupes, Beige! ¡Yo sé que dos no es peligroso! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ups! ¡Hace cosquillas! ¡Aaah! ¡Sí, muy seguro! ¿Quieren verme mover un bosque? ¡Bien! ¡Abandonen su lugar en el tonto juego de cuatro! ¡Vengan al mío y si ganan, ese poder será suyo! ¡Aaah! ¡Oye! Oye, Dos, no estoy convencido. ¿Por qué querría mover un bosque? ¿Puedo solo caminar? ¿No te gusta mover bosques? Bueno, quizás te guste esto. Bueno, eso es tan impresionante como una corteza. Creo que me cambiaré a tu show. La corteza no impresiona. ¡Shh! ¿Pero por qué hoy estoy perdiendo a todos mis competidores? ¡Ay! ¡Todos tienen que quedarse conmigo para siempre! ¡Aaah! ¿Eso qué era? ¡Eso ya no es de nuestro interés! ¡Las PP y E son tan del año pasado! ¡Ah! Bueno, no quería tener que hacer esto, pero ¿y si la actualizamos a... una PPP? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Ruby, hazte a un lado! ¡Yo se cómo se supone que se usan estas cosas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Punchipuch! Esperen! ¡Paren todos! ¡Odio esto! Cuando me uní a esta competencia voluntariamente lo hice con la intención de ganar una BPEE. Ahora esto va a ser reemplazado. La BPI me será negada. No solo a mí, sino a todos. Esto es indignante. Lo odio, lo odio. Yo también. Estoy con Betty en ese tema. Adiós cuatro o la dos. Taco, ¿tú de verdad quieres esa BPB, no? Bueno, sí, pero no quiero abandonar. Está bien. No te obligaré a quedarte con nosotros. Nos podrás contar todo cuando volvamos a reunirnos. ¿Te quedarás conmigo, botella? No sé a qué te refieres, pero ya que tengo opción, te desprecio totalmente. ¡No! ¿Por qué está pasando esto? ¿Te gustaría otro juguito, cuatro? Tú también vas a irte al show de Zos, ¿verdad, X? Bueno, cuatro es. Quiero decir, es difícil. ¡Vete! ¡Solo vete! No te preocupes, cuatro. Yo siempre apreciaré el valor de tu BPB. ¡Horra! Me alegra que 40 de ustedes hayan tomado la sabia decisión de competir por el poder de dos. No me lo restriegues, BPB. Es mejor. Entonces ya todos tomaron su decisión final. ¡Espera! Necesito un nuevo material de lectura. ¿Qué? Muy bien. ¿Ya todos tomaron su decisión final? ¡Sí! ¡Genial! Bueno, porque no podemos tener dos competencias en el mismo lugar. El grupo de cuatro va a tener que irse. ¡Ah! ¿Ya se fueron? Eso parece. ¿Por fin? Ahora están listos los 40 de ustedes para competir por poder ilimitado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nosotros también queremos poder ilimitado! ¡Sí! ¡No nos olviden! ¡Ay! Pero ustedes son demasiado... ¡Por favor! ¡Por favor! Bien. Pero... Pero solo se lo permitiré a uno de ustedes. ¡Dejemos que los votantes decidan! ¡Sí! ¡Espectadores! ¡Ayúdenos a elegir qué personaje se unirá a mi show! ¡Aquí tienen! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenos a elegir! Escriban debajo la letra entre corchetes del personaje que quieren que se una al show. El que obtenga más votos participará en el poder de dos. Acabamos de perder más de la mitad de los competidores. ¿El show estará bien? Taco, no sé de qué estás hablando. Acabamos de avanzar con los 14 finalistas de BPV. ¡Nos vemos en BPV 17! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis!